Segundo bloque y ahora vamos a poner en perspectiva el comercio sanjuanino, la realidad que vive el comercio, por eso es que hemos invitado a Gastón Villordo, que es el presidente de la Cámara de Comercio Agro, Industria y Turismo de Rawson, para bueno, desmenuzar un poco todo esto, tratar de entender un poco cómo... y además conocer la realidad que tienen los comerciantes, pero también ustedes, como cliente, ¿no? ¿Cómo está Gastón? Buenas noches, bienvenido. Hablábamos recién un poquito, Gastón, hay mucha incertidumbre con todo esto de los precios, de cuánto se debe cobrar, cuánto se puede cobrar, ¿no? Sí. Habla, habla, habla. Bueno, Gastón, más allá de eso, tenés algunos aspectos interesantes que tienen que ver con el departamento, más allá de las fechas fuertes y todos los compromisos y problemas que se plantean y hasta las dificultades que han tenido en algunos casos el sector para tener stock suficientes como para poder manejarse, ¿ustedes los encuentra, por ser, en su mayoría, comerciantes pymes o mini pymes, los encuentra en aprietos, dada esta incertidumbre, porque no sabe si venden y si lo hacen, si van a poder recuperar stock, ¿no? Claro, eso es lo que más o menos explicaba recién, esta incertidumbre que nosotros tenemos se traslada por ahí al tema de los precios, donde no tenés un mercado que te esté indicando cuál es la línea que vos tenés que seguir. No ves una meseta, para que esto lo entendamos, no se ve una meseta. Lo que decía recién es que tenemos 12 meses, de estos 12 meses, 9 pagamos impuestos y 3 generamos efectivo, para que más o menos generamos ganancias. Tenemos fechas fuertes, como lo que fue el Día de la Madre, es una de las fechas muy fuertes que nosotros tenemos. Acuérdense que nosotros en esa fecha compramos la mercadería con un dólar casi 1.500 pesos. Entonces, en esas fechas fuertes que el mercado está acostumbrado a tener esa ganancia para poder reponer para después, para lo que es Navidad y Año Nuevo, que es otra fecha importante, muy importante, es donde nosotros sacamos el dinero y llenamos un poco las arcas para decir, bueno, vamos y compramos y los estoqueamos para estas dos fechas fuertes que van a venir. Eso hoy no está sucediendo. A ver, la política vino a golpear de lleno al sector comercial, sea del partido que sea. Acá yo lo que estoy hablando es de una política mercantil, de cómo afectó estas elecciones al sector privado, a lo que tanto se defiende o a lo que tanto se vende en campaña, porque todos venden lo mismo en campaña, pero bueno, hoy, díganme no hoy si hay alguna propuesta para el sector y alguien está hablando de esta situación que yo estoy planteando. Está bien, entendemos que las asunciones son ahora el 10 de diciembre, Navidad y Año Nuevo, el 24 y el 30 y el 31. Entonces ya tenemos ahí las fechas. Ahora, el comerciante no tiene dinero para tener mercadería en su negocio y el que tiene mercadería en su negocio dice, ¿qué hago? ¿Me conviene venderla hoy o qué hago? ¿La espero, la tengo un poco y la aguanto más cerca de la fecha porque no sé si venda hoy la misma plata que yo voy a tener? Me va a costar lo mismo. Entonces el mensaje tiene que ser de algún tipo de meseta donde nosotros veamos una línea. Que lo digan, el dólar va a estar en 1.500, va a estar en 800, va a estar en 600, va a estar en 2.000, 3.000. El precio, que los estipulen más o menos de cuánto va a salir, cuánto es la economía que se va a ver. Exactamente. Tener una referencia, cosa que nosotros nos podamos mover libremente. Estás caminando en tinieblas, no sabés a dónde vas. Mirá, es como hay un dicho que dice, que siempre dicen, es según la cara del cliente. En este momento es así. En este momento vos vas y compras un producto y ese producto capaz que no se tocó la lista de precios. Te la vende, el proveedor te lo vende a este precio. Y le llamó dentro de una hora, le llamó el que le vende a él y le dice, mirá, subió la tela, tenemos que aumentar. Entonces vos vas a la hora y a la hora ya no te sale lo mismo. Entonces por ahí te dicen, che, pero me lo vendiste a un precio, después me lo vendiste a otro. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser alentador, porque hay que entender, y en esto me meto un poco en la política, hay que entender que hay que acompañar. Hay que acompañar, sea quien sea, hay que respetar la decisión del pueblo. El pueblo decidió algo, entonces hay que acompañar a esa línea. ¿Cuáles son los reclamos que hay que hacerle? La necesidad del sector. Pero no salir y por ahí pegar. Pues tenemos que ser un poco más argentinos, tenemos que tirar todos para un mismo lado. Y sabés que esto, mirá, te voy a decir algo que me decía alguien ayer, y después analizándolo tenía mucha razón lo que me decía. Alguien de la calle, ¿no?, que la patea todos los días. Los políticos tienen que dejar de jugar su propio partido, de querer ganarle al otro o tomarme revancha porque me ganó acá, porque me ganó allá. Justamente con el tema de los precios, hay muchos programas que ya se están cumpliendo, ¿no? Los precios justos, precios cuidados, bueno, que tenían un tope, por lo menos decía, bueno, no se va a incrementar, los controles. Ahora me decían, mirá, a mí me da la impresión, me decían que no se están haciendo los controles en los comercios, porque claro, estamos en esta etapa que el oficialismo tiene que gobernar hasta el 10, pero ya no lo está haciendo, el otro todavía no llega, entonces como que está liberado todo y no hay control. Este es como que, a ver, es como que el papá y la mamá se fueron y quedaron los nenes solos. Claro, más o menos. Entonces, ¿viste? Es como que decís, bueno, a ver, ¿para dónde? Entonces, en estos procesos de cambios de gobierno, tienen que tratar tanto el que se va como el que viene. El que se va tiene que decir, me pongo a disposición, como lo hemos escuchado, hemos escuchado de acá el gobernador con el gobernador electo que han dicho, bueno, estamos en esta transición, no estamos poniendo de acuerdo, pero esto se lo tienen que comunicar al pueblo, tienen que comunicar cuáles son, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa y te lo digo de mi sector, ¿no? Yo todavía no sé quién es el secretario de Industria y Comercio, me interesa, me urge hablar con él. A ver, pero no es porque le quiero contar cuál es la necesidad, quizás él la entienda y él la sepa, pero nosotros somos una institución donde todos los días caminamos y todos los días tenemos reclamos de comerciantes y todos los días sabemos cuál es la preocupación. Yo siempre les digo lo mismo, estamos cansados de baldear con vinagre. Echar azúcar, cambiarle las pilitas al gatito para ver si mueve más rápido la manito, a ver si viene más cliente, prender un saumedio, rezar, levantar. O sea, el comerciante apoya la cabeza en la almohada y no se puede dormir. No pueden dormir porque saben que al otro día tienen que generar tanta cantidad de plata y hay veces que no la tienen. Entonces, entendemos esta transición. Larguen los nombres, júntense con las instituciones. No esperemos hasta el 10 de diciembre que asuman, que yo los entiendo, deben estar formando su equipo, pero programaron una campaña donde en esta campaña ellos vienen con algo armado donde dicen ya estuvimos trabajando, queremos ser gobernador o queremos manejar la provincia porque tenemos este equipo de trabajo. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre? A ver, desde el sector comercial, lo hablo, desde el sector comercial, yo, a ver, mi negocio no tengo mercadería y necesito alguien que me diga cómo más o menos va a estar la visión o cómo me podés ayudar con un crédito o cómo podemos hacer para generar más ventas, cómo me podés ayudar vos para que generemos más ventas. Porque el sector privado no tengo plata para pagarte una publicidad ahora para salir en televisión y decir que tengo tanta cantidad de productos. Entonces, vos me podés ayudar con un poco de pauta, vos me podés... A ver, hay millones de cosas para crear. Ahora, no esperemos hasta el 10 de diciembre porque en esta transición se los hace muy largo. Es esta cantidad de días que ellos ven, para nosotros es una eternidad. A ver, vuelvo a repetir, 12 meses del año, 9 pagamos impuestos. Pagamos más de 150 impuestos. Gastón, una de las cosas que vos decías recién tiene que ver con esto de la imposibilidad que tiene el sector comercial, PyME, a la hora de reponer stock. Pero también se están enfrentando a la dificultad, dada esta volatilidad, dada esta inseguridad, de que no encuentran en muchos casos los elementos que le tienen que vender ustedes a sus propios clientes. Por supuesto, esto... A ver, es como que yo te preguntara a vos también exactamente lo mismo, Víctor y Omar. Yo les pregunto, ¿ustedes cómo lo están viviendo? Ustedes en el sentido como... A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué vas a cenar para el 25, para el 24? ¿Estás pensando en ir a comprar el peseto ahora y frizarlo? ¿O vas a decir, no, espera un poquito más porque ahora no tengo la plata, pero ni bien cobre ahora en noviembre, voy y hago las compras para diciembre. Entonces, en diciembre, ¿cómo va a sufrir el comercio esto? ¿El comercio va a vender en diciembre? Lo dije y en esto no me equivoqué y yo creo que lo vuelvo a decir y Dios quiera que me equivoque, porque me gustaría equivocarme. Para el Día de la Madre nos pasó lo mismo. Para el Día de la Madre nosotros veníamos con una incertidumbre de un dólar que lo teníamos a 800 pesos y se los disparó a casi 1.500. Entonces a mí me hicieron unas entrevistas de cómo se estaba preparando el comercio para el Día de la Madre. Entonces le digo, el comercio no se está preparando porque no tenemos lista de precios, porque no los pasaban lista de precios, entonces porque no podíamos ir a comprar. Entonces me dice, ¿y cuáles son las ofertas que van a generar y cuáles son las ofertas las que ustedes tienen pensado? Entonces en una encuesta, en la cámara, largamos y nadie podía tirar encuestas porque no teníamos número. Entonces lo que yo le dije, quizás las ofertas las tenemos en esta semana, en estas dos semanas previas y no las estamos viendo. Y pasó exactamente así. En esa semana nosotros vendíamos con un producto que lo teníamos a un valor del dólar de 800 pesos y después para el Día de la Madre nosotros vendimos a un dólar casi 1.500 pesos. La oferta estaba en el momento. Pero no la supimos vender. Venía a comprarla ahí, claro. Pero no la supimos vender. Entonces hoy pasa lo mismo. En el sentido común de la gente, vos le preguntás a la gente, ¿te habrás comprado ya la remerita blanca para ponértela para Año Nuevo? ¿Te habrás comprado ya la zapatilla? ¿La habrás comprado a tu hijo? ¿Habrás pensado en la comida? ¿Ya has comprado para la comida? Yo he visto un montón de gente que me dice, yo ya la tengo lista. La situación también pasa y las complicaciones también se plantean en el sector agroindustrial y en la parte turística, entendiendo que Medano de Oro tiene la joya del departamento de Rawson desde el sector turístico con cabañas, con algunas instalaciones que son muy bonitas, pero también se resiente en este esquema de volatilidad, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tenemos el mejor lugar de San Juan. Para mí el Medano es un lugar mágico. Es muy mágico, la verdad que es muy mágico. Hay veces que no tenés ni señal en el teléfono, mirá qué cosa más linda. Porque uno por ahí está preocupado y dice, no, porque me quiero mandar con señal. Pero por ahí, vos no sabés qué lindo, un amigo mío tiene unas cabañas ahí. Yo me voy, pero pareciera que hicieron un retiro espiritual. Es como el clima es diferente, el microclima es diferente, el paisaje es hermoso. Entonces vos por ahí, el celular no te suena. Entonces es como que es mágico. Para mí es un lugar mágico. Sí tenemos estas situaciones que planteás, Víctor. Por ahí hay caídas, hay reservas, pero en estas reservas hay también bajas. Hay muchas bajas, entonces donde decían, mirá, lo alquilamos para el 2, alquilámelo para el 2 y el 10 de noviembre las cabañas y después te bajan esa fecha. Cerca de, en este momento tenemos, ya tengo algunos testeos que hemos hecho y han habido algunas bajas. Entonces es en general lo que se vive. El mensaje que a mí me gustaría dar es, tiremos todos para el mismo lado, vivamos un poco más con un poco de esperanza, porque si realmente perdemos eso, yo siempre digo, mirá, y lo conozco y tengo 45 años, y yo por ahí lo veo desde mis viejos, ¿no? Y mis abuelos, y fue siempre quejándose de esta situación. Pero nadie los pudo vencer, ¿no? Lo que yo me pongo a pensar es cuántos pasaron, malos, buenos, pero no pudieron romperlos. Entonces no se va a romper. Lo quieran o no lo quieran al presidente, o quieran esto, o quieran lo otro, o quieran aquel gobernador, o no lo quieran aquel gobernador, no generemos miedo. No generemos miedo, generemos esperanza, generemos ilusiones. Tiremos este mensaje, y creo que este mensaje es para el sector político. El sector político se tiene que involucrar un poco más y escuchar a las instituciones, escuchar lo que quiere decir la gente. Yo por ahí escuchaba el otro día una nota que le hicieron al nuevo ministro de Turismo, y él decía que se había comunicado con unos chicos de Giscop, y estos chicos de Giscop dicen que estaban felices porque nunca le habían ni siquiera contestado un teléfono. No sé si será verdad o será mentira, pero este es el mensaje. Comuníquense, atiendan los teléfonos, contesten. Yo sé que lo deben tener y sus teléfonos están explotados. Ahora, yo les digo comuníquense, contesten. Bueno, pero en este esquema, Gastón, hay que utilizar o tienen que ponerse todos la misma camiseta y entender que el ritmo o que el rumbo es uno solo, porque si tiramos por un lado para el otro, seguimos en esta circunstancia, ¿no? Seguimos en esta grieta que los argentinos estamos hartos. Pero miren que hagan un análisis, y yo hago este análisis, ¿no? Y se los planteo también a ustedes. ¿Qué elecciones diferentes, no? Porque si nosotros vemos que la justicia no hubiera intervenido, hoy estaríamos hablando que tenemos a Sergio Ñac de gobernador. Y en la siguiente, esto cambió. En la general, Massa era el presidente, y ahora es el presidente Milley. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está queriendo dar la gente? Que estamos cansados de la grieta, que estamos hartos, que no queremos más esta de que sos de un lado o sos del otro. Lo que queremos es tirar todos para un mismo proyecto. Por supuesto, defendiendo los ideales. Cada uno va a tener sus ideales. Ahora, todos por iguales. No los olvidemos de los que menos tienen, ni tampoco los olvidemos del sector que necesita, que les tienen una mano. El sector privado está harto. Está harto de pagar siempre los platos rotos. Es lo que estamos hablando. Fíjense en la nota. En general, hablamos del sector privado otra vez pagando los platos rotos. ¿Y sabés qué los pasa? Por ahí va un cliente al negocio y te dice, ¿cómo me tocaste los precios? ¿Por qué subí si nada subió? Pero él no sabe que ese proveedor que yo tengo sí me lo subió. Entonces, el que pone la cara somos nosotros. Entonces, la gente por ahí se enoja con el comerciante. Y no es así. Nosotros tenemos una industria que es muy chica. Entonces, tenemos que salir a comprar afuera. Entonces, cuando traemos de afuera, también nos cuesta muchísimo. A ver, el sector comercial es un sector muy, muy importante. Yo por ahí he tenido reuniones con gente y les digo, es muy importante que venga la industria y que tengamos una industria en San Juan. Que se generen fábricas. Pero, ¿cuántos puestos de trabajo le podemos dar? ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden generar en una industria? 500 puestos, 1.000 puestos de trabajo, 200. Démosles crédito a los comerciantes. Y fijemos cuántos comerciantes pueden generar puestos de trabajo. Esa industria que vos estás peleando para que venga esa industria acá, que bienvenida sea, que es perfecto. Ahora, acuérdense también que hay un comercio que los están necesitando. Denle ese crédito o esa cantidad de plata o el terreno ese que le estás por donar. Esto que vos vas a hacer para que venga una industria. Dáselo al comercio. Dáselo al comercio y fíjate cuántos puestos de trabajo te van a generar. Si nosotros queremos dar puestos de trabajo. Por supuesto. Se ve que quiero progresar todo. Por supuesto. Y no te hagan con tanto impuesto, con todas esas cuestiones, porque al final no te dejan... No puedes tomar un crédito. No te dejan crecer. Mirá, yo debo ser una de las pocas cámaras que tengo muy buena relación con Mirna del Sindicato Empleado de Comercio. Yo me llevo muy bien. Porque yo entiendo que este empleado que yo tengo algún día va a querer ser dueño de su propio negocio. Entonces, lo mío me siento como una escuela. Pero también se lo comunico a Mirna. Nosotros tenemos que dar un mensaje. Como referentes que somos, tenemos que dar un mensaje. Esto de basta la pelea del dueño con el empleado. Basta de tener miedo que voy a tomar un empleado y ese empleado me va a hacer un juicio. Gastón, este planteo que vos haces, lo has compartido con los otros referentes de otras cámaras. Yo sé que estás muy cerca de Marcelo Quiroga, con quien tiene muy buena relación, de la gente del centro comercial de la capital. Pero, ¿todo el sector comercial entiende este planteo tal cual vos lo estás planteando? ¿Cuáles son un poco las visiones que vos, cuando analizás la realidad del sector, no solamente de tu departamento, sino la realidad del sector a nivel provincia, ves, ¿hoy los dirigentes están conscientes de lo que está sucediendo o todavía siguen tirando cada uno para su buche? Mirá, ahí, esto hay que ser totalmente sincero. Hay como un ego de poderes, ¿no? A ver quién representa el comercio, a ver como quién es el que más representa. Pero lo que, por ahí, este ego, digamos que no es un ego malo. Claro. Es un ego de querer hacer. Es sano y competencia. La competencia es buena. Es una competencia como de querer hacer, ¿no? Por supuesto, yo digo que mi centro comercial, y lo digo y lo afirmo, es el más grande de San Juan. Nosotros tenemos más comercio que capital. Ahora, vos hablas con Laura Sili, o hablas con Marcelo Quiroga, o hablas con Flavia Barragán, y ellos te dicen que el sector comercial que ellos tienen es mucho más fuerte que el que nosotros tenemos. Pero en esta competencia de que nosotros generamos, vuelvo a decir, no es una competencia mala, porque vamos todos para el mismo sentido. Lo que tenemos es, nosotros tuvimos una reunión con, cuando asumió Adriana Vargas, que es la secretaria actual de Industria y Comercio, y ella lo tuvo en una reunión y tuvimos todas las cámaras, ¿no? Y dice, bueno, ¿pero con quién tengo que hablar? Dice, porque, la verdad dice que por ahí uno me dice que está peleado con el otro, que no estábamos peleados. Entonces, lo que yo le expliqué ese día a Adriana Vargas, le dije, sí, 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 quizás los veas que tengamos un poco de diferencia, y pensemos un poco diferente, porque yo por ahí, las necesidades que tiene mi comercio acá en Rawson, no es la misma necesidad que hay en Capital. Por ejemplo, yo pago el impuesto municipal más caro, más caro que Capital, es el impuesto municipal más caro que se paga. Entonces, las problemáticas son diferentes, entonces por eso hay algunos choques. Pero cuando hay una necesidad, vamos todos por el mismo sector. Entonces, los vas a ver a todos unidos. Nosotros, mirá, logramos estar en la Fiesta del Sol, el año pasado, primera vez que las cámaras de comercio estuvieron en la Fiesta del Sol. Y bueno, ¿sabés qué lindo que fue? Porque se generaron rondas de negocio, se generaron convenios, firmamos hasta un convenio con Chile. Primera vez que las cámaras de comercio estaban, éramos nueve cámaras que estábamos ahí, presentes. O sea, hay cámaras fuertes, por supuesto, mi cámara es una cámara fuerte porque es un centro comercial muy fuerte. Capital es un centro comercial muy fuerte. Ahora, Gastón, ¿qué te gustaría que se diera en el próximo gobierno? Que sea beneficioso, que vos ves que crees que puede servir para todos en general. Porque escuché hablar, por ejemplo, decir que quieren darle más impulso allá al parque industrial y todo ese tipo de cosas. Digo, para el sector. ¿Qué te gustaría? ¿Qué aviso harás? ¿Qué sería bueno? Esto, el diálogo. Vos sabés que este diálogo, estas reuniones que por ahí se hacen, esto tiene que estar, tiene que ser más seguido y tiene que ser fluido. Tiene que ser prueba y error. Quizás nosotros vamos y generamos algo y contamos que queremos, por ejemplo, queremos largar líneas de crédito. Mirá, yo te voy a decir una cosa que pasa en mi mercado, en mi departamento. En mi departamento, hoy uno de los negocios más redituables que hay son los prestamistas. En esta cuestión de préstamos que te dan estos prestamistas que te prestan y que son pagos diarios, ¿no? Y en esta época son más propicios para eso. Pero mirá cuál es el análisis. Entonces, yo lo veo fácil, quizás sea más difícil, pero bueno. Hay créditos que se están dando ahora a través de expansión productiva. Pero hay veces que yo tengo comercios que no clasifican para estos créditos. Claro, ese es el problema que te decía hace rato. Entonces, por ahí los requisitos no clasifican. Hemos logrado bajar un montón, porque la verdad es que hemos sido escuchados y hemos logrado bajar un montón de requisitos. Pero hay requisitos que no y no pueden acceder. Ahora yo digo, en mi mercado hace más de 7 años que viene creciendo la industria esta de los prestamistas. Entonces, quiere decir que si está creciendo esta industria es porque el comerciante le está pagando. Ahora, el problema es que los intereses que están poniendo ellos son totalmente altos. Entonces, este prestamista deja de ser un prestamista para darte una solución y pasa a ser un problema para vos. Entonces, pasa a ser un socio mayoritario de tu negocio. Entonces, hay gente... Esto es como ir al casino, ¿no? Como hay gente que no puede salir de esta ronda viciosa, porque te tiene atrapado y no puede salir. Ahora, nosotros conocemos quienes son esos comerciantes que están necesitando los créditos y que están trabajando con estos prestamistas. Desde el sector de la política, desde el sector productivo, ¿no los pueden dar un crédito a las instituciones, a las cámaras de comercio, como fueron los fondos rotatorios en algún momento? Darle un crédito para que nosotros le podamos dar ese crédito y le digamos, mira, Tomás, este crédito nosotros te lo damos, es con un interés bajísimo, mucho más bajo que el que está dando expansión productiva, y vos me lo tenés que pagar en seis meses. Pagale todo lo que le debes a este loco, no le pidas más. Pagale la deuda y después, dentro de seis meses, dame ese dinero que se lo vamos a dar a otra persona para ayudar que esa otra persona salga. Lo escuchan, lo he planteado un montón de veces. Lo escuchan, el sector político escucha esto que estoy diciendo. Hay una necesidad, el comercio se está fundiendo. Hay comercio, no es el comerciante, y quiero que entiendan que el que se está fundiendo no es el que vino y lo echaron porque trabajaba en la minería, lo echaron y dijo, bueno, ahora me voy a poner un negocio, no me fue bien, lo cerré, me duró dos años. No, estoy hablando de negocios que llevan 20 años, 30 años. Gente que se pudo comprar su autito, que se pudo comprar su casita, que va creciendo a pasitos muy chiquitos, pero vos lo vas viendo que está creciendo. No dejemos que esos comerciantes se fundan, porque eso lo único que saben hacer, estos comercios, lo único que saben hacer es vender y generar ideas. Gastón, ¿te has conectado con el intendente electo, con Carlos Munizaga? ¿Y si lo has hecho, ya han planificado o han visualizado algún tipo de líneas de acción en el departamento? Sí, nosotros estamos en contacto, hemos tenido varias reuniones con Carlos, también estamos comunicándonos con el equipo de Carlos, yo me estoy comunicando mucho con Sebastián Chirino, que está en su equipo, y estamos programando este nuevo gobierno que él va a tener, y la verdad que estamos siendo escuchados, nuestro sector está siendo escuchado. Se está programando estas líneas de trabajo, pero imagínense, en pobre, que le pido perdón a Sebastián, día por medio le estoy mandando un mensaje. Porque los tiempos de ellos por ahí, es lo que hablábamos recién, los tiempos de ellos por ahí no son los tiempos nuestros, yo sé que ellos son gobierno a partir del 10, pero la necesidad la tenemos hoy, y nosotros queremos ya hoy ir armando, queremos llegar a que llegue el 10. Bueno, pero si se metieron en el baile, que baile, como dicen por ahí, no le queda otra vez. Por supuesto, pero están dispuestos, vos sabés que estamos, que esto es lo que hablaba recién, el ser escuchado, Dios quiera que esto continúe, porque este es el camino, el camino es hablar con las instituciones, con todas las instituciones, no solamente con la Cámara de Comercio de Rausso, con la Cámara de Comercio de Capital, con la Cámara de Comercio de Mujeres, con todos los sectores que entienden de esta economía, con la industria, con el agro, todos tenemos que ir hacia un mismo sentido, no es que le demos a estos, pero a estos no les damos, no, 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 repartamos las cosas por iguales, o si ya le dieron a él, ahora tiren para este lado, apunten al sector comercial, porque es lo que decía, somos fuertes, somos los que damos vuelta a la rueda esta, entonces, alguna vez piensen en este sector y apóyenlo de la manera que necesita que lo apoyen. Gastón, este es el espacio para ustedes, para que vengan y planteen estas cosas, para que se lo hagan entender a la gente, para que algún funcionario, y también le puede servir, como es llegar, que se entienda, que se atienda las necesidades, así que cuando lo requieran, estamos a disposición, está abierto, queremos aportar, nosotros somos simplemente, tratar de ser los difusores de la problemática de ustedes, y bueno, de alguna manera, si podemos aportar para que lleguen soluciones desde quien tiene esa función, bueno, bienvenido sea, así que está abierto todo esto para ustedes. Muchas gracias por la invitación y dejame que te diga que ustedes son una pata fundamental, fundamental para nosotros, esto que ustedes los abran las puertas para que nosotros podamos expresarlo, es muy bueno, es muy bueno, ustedes también son un poco comercial, ustedes también viven de las pautas, nosotros queremos trabajar con ustedes también, pero entiendan que por ahí no los llega, no tenemos esta situación ahora, pero entendemos que viven de esto, entonces jamás se me ha dicho que por hacer una nota tenemos que pagar algo, así que la verdad que yo creo que ustedes, el sector de la comunicación, es una pata fundamental para que este mensaje llegue, no solamente al político, sino que llegue también a la gente, y que la gente entienda esto que por ahí hablábamos recién, de que por ahí el comerciante no es el malo, así que bueno, muy agradecido, la verdad que muy agradecido y ha sido un placer. Gastón, antes que te vayas, me acaba de entrar un mensajito, me preguntan si como Cámara van a organizar o tienen previsto la organización de algún evento de vacaciones, como lo han hecho en alguna oportunidad. Como de vacaciones de la Cámara. Sí, como ustedes armaron en su momento, entiendo, ¿no?, como lo que armaron en su momento en el predio Gaucho José Dolores y todo este tipo de cosas. Acaba de entrar el mensajito en crudo, te lo estoy diciendo. Una de las cosas que está prevista en estas reuniones que estamos teniendo con la gente de Carlos es generar más eventos, es generar esto, activar de vuelta este predio Gaucho José Dolores. Hay otros lugares también donde creo que podemos activar y llamar más al turismo y apuntar un poco más lo que se apunta acá es a que la gastronomía del departamento crezca un poco más, a que tengamos una gastronomía más gourmet en el departamento que por ahí hoy es lo que estamos necesitando y por ahí estamos cortos en eso, ¿no? Tenemos una gastronomía de comidas más rápidas, pero bueno, una buena gastronomía, digamos, de más gourmet no la tenemos. Entonces, se está apuntando a esto y, por supuesto, siempre vamos a generar. Ya también, déjame que te largues, si ya me estás largando, que largue primicia. Voy a alargar. Tenemos también planificado algo para Navidad y Año Nuevo, largar algunas iniciativas, no sé si va a ser con shows, si van a ser con ofertas, si van a ser con outlet, algo vamos a armar y con algo vamos a sorprender para que vengan y compren el comercio de Raus. Bueno, la pregunta que me hizo Liliana sirvió para que diera algunos anuncios. Anuncios en esto de la línea positiva de construir y hacer. No, 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 lo que quiero decir es que no me vayan ahora a los otros centros comerciales a salir a decirles que también van a hacer cosas. Ya lo dije yo acá, la primicia es mía, entonces, bueno, no, que sean bienvenidos y que también hagan lo que puedan hacer en otros centros comerciales y que, bueno, que tengamos una fiesta maravillosa y que reine esto, ¿no? Que reine esto, la unión y la paz, ¿no? Gastón, muchísimas gracias por venir. No, ha sido un placer. En perspectiva, el comercio sanjuanino. Ahora una pausa y ya ponemos en perspectiva otros temas más que, mire, son interesantes, importantes, así que lo ponemos en perspectiva después de la pausa. ¡Suscríbete al canal!